Buenos días desde Bruselas. Este es el punto de inicio de la edición 106 del Tour de Francia, la carrera ciclista más apasionante del mundo. Este año el Tour ha decidido arrancar desde Bruselas porque se cumplen 50 años de la primera y gran victoria de Eddy Merckx en la carrera francesa. Es también el Tour de este año un homenaje al centenario de la creación del Mayotte Amarillo, que apareció por primera vez a la mitad de la disputa del Tour de Francia de 1919. Aquí está todo a punto. La capital está engalanada con colores amarillos por todas partes. Incluso el popular Atomium tiene un recuerdo para el Tour de Francia. 22 equipos y 176 corredores preparados para dar lo máximo. Aquí están siempre los mejores. No suele faltar nunca nadie al Tour de Francia. Las primeras etapas son casi siempre una trampa. Etapas preenchadas en muchos casos para el sprint, con muchos nervios y con muchos problemas en las carreteras y las rotondas. En concreto el Tour empieza el sábado con una prueba de casi 195 kilómetros alrededor de Bruselas, una etapa claramente pensada para el sprint y una etapa que ofrece simplemente un par de dificultades al principio. El muro de Gramón entre ellas, pero está en los primeros 50 kilómetros y no debería aportar grandes complicaciones. Luego la segunda etapa para cerrar este fin de semana en Bruselas es una contrarreloj por equipos de 27 kilómetros que finalizará precisamente aquí, al fondo de las imágenes, al lado del Atomium. Una vez superadas estas dos pruebas bruselenses, el Tour se dirigirá hacia Francia y empezará su recorrido por la geografía francesa. No habrá otra visita al extranjero en todo este año.